¡Hola! ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. Si no me conocían, pues yo soy Nunu99, la dueña de este canal. Y hoy estoy hiper feliz porque les traigo un video genial. Si son detallistas y si miraron el título, pues hoy les traigo la parte 2 de 10 bromas divertidas para hacerle a tus amigos. La parte 1 de 10 bromas divertidas, de verdad que ustedes, o sea, lo amaron, les encantó. Así que hoy como recompensa les traigo otras 10 bromas. Y ya, sin hablar más, comencemos con el video. Broma número 1. Coca-Cola explosiva. Para esto necesitas una cubeta. Y agua. Vas a llenar las cubetas como si fueras a hacer hielo normal, pero les vas a poner mentas. Y listo, solo queda esperar a que se congele. Ok, entonces te voy a empezar a contar. Resulta que yo, súper casual, me fui para la fiesta. Y entonces yo... ¡Por Dios! ¡Qué casual! Pues no te rías tanto porque esto no lo voy a limpiar yo. Broma número 2. Sandwich asqueroso. Mejor amiga, disfruta el sándwich. Ay, qué linda mi amiga, por eso la amo. Necesitas pan y comida de gato. Simplemente vas a ponerle comida de gato al pan. Y listo, ya nos queda nuestro sándwich realmente súper desagradable. ¿Qué le pusiste al sándwich? Nada. No, 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 dime qué le pusiste. Nada. Te lo repito por última vez. ¿Qué le pusiste al sándwich? Está bien, comida de gato. Broma número 3. Cepillado de mayonesa. Necesitas mayonesa, obviamente. Y lo que vas a hacer es como re-envasar la mayonesa en la pasta de dientes. Y ya, simplemente la dejas en su lugar y espera a que la magia ocurra. Broma número 4. Chicle falso. ¿Quieres uno? Sí, por favor. Ay, gracias. Es plastilina. Es solo una pequeña bromita. Qué asco. Necesitarás plastilina y, obviamente, algunos chicles. El chicle lo vas a desenvolver y vas a sacar tu plastilina para así mezclar como del color que es tu chicle y hacer el tono que quede bien parecido. Y luego vas a formar el cuadrito del chicle y lo vas a envolver en el papelito que venía tu chicle normal, solo que ahora es de plastilina. Broma número 5. Broma número 5. Cupcake con espuma. ¡Uh! Cupcake. ¿Qué haces tan solito por aquí? Consigue un cupcake que tenga crema batida blanca por encima. Y ahora consigue espuma de afeitar. Le vas a quitar toda la crema batida que tiene tu cupcake normal y la vas a cambiar por espuma de afeitar. Luego la vas a formar un poco con los dedos y ya está lista para que nuestra próxima víctima caiga en esta trampa. ¡Uh! Broma número 6. Agua de gelatina. En un lado tengo gelatina sin sabor y en el otro tengo agua normal, así que vamos a hacerle la trampita a nuestra amiga. Mírate en tu agua. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Amiga, ¿qué le echaste? Broma número 7. Pegamento. ¡Ah! Lulú, ¿cómo es pegamento? ¡Obvio! Solo necesitas leche condensada y un frasquito de pegamento bien, bien limpio. Y ahora vamos a envasar un poco de la leche condensada en el frasquito de pegamento. Y ya, así de fácil tienes dos bromas súper graciosas. ¿Me prestas pegamento, porfa? Claro, sí, 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 sí. Ay, ten. Ay, gracias. Broma número 8. Sandalias envueltas. Aquí es muy fácil, simplemente vas a envolver las sandalias favoritas de tu amiga con papel transparente. Broma número 9. Manija aceitosa. Necesitarás aceite de cocina común y lo que vas a hacer es con un algodón vas a engrasar toda la manija para que así a tu amigo se le haga súper difícil abrirla y se orinen los pantalones. Ok, no, tampoco tan exagerado, pero puede pasar. ¡Sigue intentando! Soy tan mala, me encanta. Y por último, broma número 10. Maquillaje pintoresco. Vas a conseguir colorante alimenticio y la brocha favorita de tu amiga. Lo que vas a hacer es que vas a vertir un poquito de ese colorante en la brocha. Recuerda difuminar bastante el colorante para que así se vea muy natural y como que no tiene nada a la brocha. Para que así, cuando se maquille, encuentre una gran sorpresita. ¡Listo! Espero que les haya encantado increíblemente. De verdad, espero que valoren como que todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación que le puse a este video porque de verdad que le puse todas las ganas del mundo para que la parte 2 quedara genial. Entonces, espero que me recompenses todo este esfuerzo dándole un gran like a este video, compartiéndolo por donde quieras. Y ya, nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Gracias!